¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Increíble historia. Un joven de Argelia lo encontraron en el tren de aterrizaje de un avión que iba de ese país a Francia. Son las historias de migrantes que se viven en todo el mundo, de quienes quieren mejorar sus condiciones de vida. Hay que destacar que Argelia está al norte de África y, bueno, pues sí, también es un país expulsor de migrantes. En este caso, veremos si logran restablecer las condiciones de salud de este joven, pero bueno, está en muy malas condiciones. Hay que insistir que cuando uno va en un tren de aterrizaje, como los aviones suben más o menos unos 12 kilómetros de la superficie a esa altura vuela, pues esto significa que hay temperaturas de hasta menos 50 grados. Así que ojalá que se recupere este joven, pero son historias que se viven en otras partes del mundo. Así como en el caso de México, que es un país de tránsito de migrantes, tenemos historias muy complicadas de quienes arriesgan en su paso por el río Bravo hacia los Estados Unidos. Además, tenemos a gobernantes muy responsables, como es el caso del gobernador de Texas, que hasta vallas y púas pone para lesionar, para dañar a los migrantes e inhibir que pasen.